aquí esta tarde para compartir un tema muy especial acerca de las tradiciones fíjate que Jesús habló estas palabras cuando dijo cuando los hombres en el capítulo 15 de de Mateo le dijeron a Jesús porque tus discípulos quebrantan el mandamiento de la ley porque estaban reclamándole a Jesús y Jesús dijo porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición es decir que para la gente le era más importante aceptar las tradiciones de los hombres que lo mandado por Dios fíjate que esto ha seguido en vigencia a través de los años la gente sigue obedeciendo más la tradición de los hombres que de Dios y vamos a ver aquí algunas cosas que tenemos aquí de lo que la iglesia estableció la religión católica como sacramentos sabes que es un sacramento algo sacro algo santo algo inviolable por eso la iglesia católica se reserva el derecho de decir el primer sacramento que es el bautismo dice la iglesia que todos los que son bautizados dentro de la iglesia católica este sacramento está vigente para ellos todo es todos los que son bautizados dentro de la iglesia católica siguen siendo parte de la iglesia católica es decir que todos nosotros los que estamos aquí los que hemos sido bautizados en la iglesia católica seguimos siendo católicos la iglesia tiene derecho y dominio sobre nosotros que bueno que mis niñas no son bautizadas en la iglesia católica ellas son bautizadas como cristianos entonces ellos están fuera de este de este sistema pero para ellos tienen algo los que no se bautizan dentro de la religión católica este sacramento no son salvo es decir como mis hijas se llegaran a morir católicamente ellas se van a ir al limbo ahora ya no se van al limbo porque ya son grandes van al purgatorio no fíjate que este es una amenaza es un chantaje no es cierto esto que dice la iglesia lo que sí es cierto que los que se tienen que bautizar no como un sacramento hermano sino como un mandamiento fíjate que quitamos la palabra sacramento y lo vamos a remitir a lo que jesús dijo es un mandamiento no es un sacramento es un mandamiento mandamiento que cristo dijo el que cree y se bautiza es salvo entonces ahora aquí cristo no dijo el que se lo bautiza debe ser fulano yo considero que en el primer siglo te imaginas los discípulos bautizando ellos 10 a 3 mil no no podían que los que se iban bautizando enseguida ellos iban bautizando a otro nada más que la iglesia la toma como un recurso que solamente los sacerdotes tienen permiso de bautizar entonces los ministros de cristo que bautizan la iglesia no los toma en cuenta dice que este bautismo no sirve pero mira aquí no estamos mirando si sirve o no sirve lo que estamos mirando que el que lo mandó y ejecutó es jesús entonces si una persona se bautiza es salvo no por el que lo bautizó sino por el que lo establece el que estableció el bautismo la iglesia sólo acepta fíjate que si algún niño se está muriendo cualquiera hasta el padre la puede bautizar y quedan bien bautizar solamente en caso de muerte pero en caso de vida no tiene que ser sacerdote y bueno aquí hay alguna razón por lo que se bautiza en cuando jesús estableció esta iglesia cuando preguntaron los y por qué haremos para hacer salvo dijo pero bautícense para que cristo perdonó sus pecados te imaginas la nota que se ganaron los discípulos tres mil personas bautizaron la nota que se ganaron pero qué bueno que no porque esto es gratis como el que lo ordenó perdona gratis nosotros tenemos que que bautizar gratis entonces el bautismo establecido por jesús tiene alguna circunferencia primero tiene que creer luego tiene que doctrinarse luego tiene que arrepentirse son los requisitos que cristo te está pidiendo y no lo estableció el hombre sino jesús luego te imaginas tú tres mil tienen que conseguir seis mil padrinos te imaginas cuando no 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 aquí no hay padrino aquí el único padrino es cristo y el única persona que no guarda este como un sacramento sino como un mandamiento fue la iglesia que cristo fundó segundo la confirmación para qué sirve la confirmación fíjate la confirmación también tiene un detallito todos los niños tienen cuando tienen una edad de siete o ocho años o más tienen que usar una ropita blanca ir al catecismo aprender a rezar y después tiene que ir para ser confirmado porque en la confirmación fíjate bien en la confirmación se recibe el espíritu santo te imaginas la bronca que tuvo jesús con los del día de pentecostés tener que estarlo enseñando el catecismo las doctrinas católicas para después mandar el espíritu santo no no el espíritu santo viene a la persona porque es un ayudador en tu vida si es un ayudador en tu vida y esto es gratis porque es gratis porque jesús dijo que es gratis si la paga del pecado muerto pero la dádiva de dios y todo lo que dios te da es gratis que no tienes que pagarlo que no tienes que pagarlo por eso bueno que un día nos juntemos aquí en culto en culto sabe que de buscar la promesa del espíritu santo esa es la confirmación cuando la gente recibe la promesa del espíritu santo y es gratuito la iglesia católica no tiene que buscar un padrino para cuando llegue el obispo ya pagó fíjate que no se paga ahí ahí es como la comida americana antes de comer la pagas ahí también tienes que llevar el boletito de que ya pagaste para que el obispo la confirme si no lo llevas no no te lo confirma tienes que verlo pagado la confirmación es para que recibas el espíritu santo de una cachetadita y ya ahora yo te voy a mostrar la diferencia si esta confesión si esta confirmación si esta confirmación de ver a tener el espíritu santo méxico sería un país cristiano porque el espíritu santo te lleva a toda verdad y a toda justicia si si de veras recibieran el espíritu santo el espíritu santo es amor es paz es alegría es gozo todo lo soporta si ese es el espíritu santo entonces no se matara no se odiara no tuvimos tantos secuestradores no tuvimos tanta gente matando tanta gente en la delincuencia porque tienen el espíritu santo pero más bien no reciben el espíritu santo reciben el espíritu del engañador porque es el engañador el que vino a matar a destruir y vino a engañarnos no ok los terceros la penitencia que padre la penitencia para que sea salvo fíjate todo lo que estamos mirando aquí para que sea salvo tienes que hacer penitencia oiga que terrible no cuando llegamos al seminario nos tenemos que dar con uno que bueno que tú nos fuiste no acá en la espalda con una cosa que se llama disciplina hasta que nos queda rojo el obispo no quedó satisfecho dijo dale dos tres cinturnaos tú y te los dan el amigo hasta que las lagrimitas te salen esa noche ni cenas no pero este sacrificio penitencia la penitencia cuando tú tienes un favor que pedir a la virgen o un favor que pedirle pues a la virgen porque no hay otra y tienes que hacer tres tipos de penitencia aquí hay tres tipos de penitencia la penitencia económica tienes que prometer llevar una economía por lo por el por lo que vas a pedir y así voy a pedir que que Dios me sane del corazón ok tengo que llevar este este dinero de de dar y va esta este este penitencia tengo que llevar como penitencia llevar dinero pero no llevar un peso dos tengo que hacer de penitencia irme de rodillas algún tramo para sacrificar mi cuerpo o tengo que lacerarme golpearme la espalda otro tipo de penitencia ok esta penitencia de ir de rodillas con un billete para que la penitencia se quede igualada no me trae la idea de que de la sangre que estamos mirando a un Dios que le gusta la sangre que le gusta ver sangre y bueno la gente se va yo voy a la basílica a veces a la a la calzada de la villa de basílica de guadalupe y veo gente que va dejando su 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 sangre en el pavimento fíjate que cuando se murió mi español padre mi hermano nico y yo hicimos penitencias nos quitamos el hábito sacerdotano pusimos la sotana y de rodillas vamos hasta que llegamos ya las rodillas me dolían me las tengo raspadas y tiramos la sangre y pensamos que este sacrificio esta penitencia de sangre verdad que esta penitencia nos absuelve como que nos soporta el pecado como que nos limita no es que nos los quite sino como que nos los limita como si tú llevas 10 kilos y te quedan te quitan 10 te quedan 5 nada más no como que nos quita el peso de encima bueno y yo me pregunté un día señor de dónde viene esta penitencia de la sangre esta penitencia de la sangre sabe que viene desde el antiguo testamento los hombres acostumbraban a hacer penitencia corderos llevar corderos para ser sacrificados a esta penitencia viene de las palomitas también para penitencia matar un animal para regar la sangre no esta penitencia viene de ahí pero que la gente no entendió que esto ya se acabó porque juan el bautista cuando jesús iba caminando por la libera del río orán dijo el cordero de dios que quita y que y que borra el pecado del mundo mira cuando jesús estaba entrando por la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo betesta y vio ahí a muchos enfermos esa no a solamente a uno pero más adelante el vio todas las ovejas que estaban esperando el momento para ser sacrificadas por los pecados y él dijo yo soy la oveja ofrecida por el gran sacrificio entonces jesús hizo un sacrificio fue la oveja ofrecida por el sacrificio de todos los pecados por todos los pecados entonces de dónde viene la idea de la sangre esta idea viene de la biblia pero no de la sangre humana la sangre de cristo jesús que sirve para que nos limpie de todo pecado mira ya esta penitencia ya está hecho la factura ya ha sido pagada entonces tú y yo no tenemos que hacer esta penitencia ni pagar por esta penitencia porque ya alguien pagó la factura ya alguien la pagó entonces solamente te doy gracias padre porque paga porque jesús tu hijo vino a la cruz a pagar por mí y esta paga que dio jesús fue perpetua es para siempre que nunca se acabará ahora me gusta esta idea de la sangre de cristo porque una es una sangre que no sea devaluado me entiendes que valen lo mismo los güeros que los indios americanos mexicanos que valen lo mismo los negritos que los que los blanco que valen lo mismo el dijo que el pobre que la sangre de cristo valúa a la gente no por lo que tiene o por lo que vale o por los títulos universitarios sino por la gracia de cristo por esa gracia son valuados nuestros pecados y perdonados igualados a todos tengo en la en la radio en 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 modesto un tema muy especial y algunos pastores me llamaron como que me dijeron oye nomás que le di fuera del aire porque porque estábamos hablando de la mujer oiga que tremendo era hablar de la mujer hombre pero yo dije que un día jesús igualó a la mujer con el hombre y dijo sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu que jesús no es un macho mexicano que es el cristo el hijo del dios viviente y esta semana voy a continuar teniendo que las primeras personas que fueron al sepulcro a veces a jesús fueron mujeres y que jesús encontró a la mujer dijo vayan y díganle a mis discípulos que las mujeres llevaron el mensaje a los discípulos en mi tema del mate me está yendo como en feria diciendo y yo conozco porque hay machista no yo conozco sólo una iglesia dije que méxico tuvo una un gran gran alboroto cuando el espíritu de dios se manifestó y dijo las mujeres tienen ministerio completo no medio ministerio ministerio completo así que que no ven la biblia que ante los ojos de dios dice la biblia que no hay ni hombre ni ni hembra ni varón ni hembra que somos como los ángeles y qué bueno que los ángeles no tienen sexo somos como los ángeles así que por ahí me fui esta semana y por ahí me voy el martes en ese tema que tengo me llaman pastores machistas de algunos medios y hermano al ver que fíjate yo leo la biblia por eso lo estoy explicando así hermano hermano qué bueno qué bueno este tema de las penitencias penitencias pues ya la penitencia le hizo jesús amigo mío y no tenemos nada que hacer más que decirle padre te doy gracias porque un día jesús caminó yo caminé por ese al monte calvario un día yo que no lleva la cruz ya le había llevado jesús ni me iban azotando porque él lo habían azotado por mí él hizo la penitencia y por esa penitencia somos salvos redimidos perpetuamente cuarto la comunión hablamos de paz y nos amenaza la guerra hablamos de comida y tenemos en el mundo niños muriéndose de hambre hablamos de la comunión fíjate que la iglesia del primer siglo dice que tenían comunión unos con otros y que que produce la comunión que comían juntos con sentir de corazón que tenían comunión uno con otro que oraban juntos y sabe lo que trae esto que el señor añadía cada día su única iglesia los que eran salvo la comunión trae compañerismo trae amistad y amor porque nos podemos dar la mano como hermanos fíjate que yo dame la mano a mi hermano y mi hermano serás ahí en medio contaban ese corito dame la mano si tu corazón es como el mío pero no puede ser tu corazón como el mío porque tú estás viviendo bajo rudimentos de hombres y yo quiero vivir bajo los rudimentos de cristo oye yo quiero tener comunión y esta comunión la voy a tener cuando el espíritu de dios mora en mí cuando yo te voy a pero voy a hablar de esta comunión porque hablan de comunión y vete a chiapa como mataron a cristianos porque hablan de comunión cuando establece en la inquisición diciendo si no eres católico te voy a matar porque hablamos de paz y nos amenaza la guerra hablamos de comunión y nos estamos matando defendiendo la religión mira lo lo que para mí es muy importante es que jesús no fundó ninguna religión la religión la han fundado los hombres y han establecido doctrinas doctrinas de hombres y doctrinas engañosas tradiciones de hombres para que estas costumbres vengan a la mente y hay los pleitos porque nadie acepta que tú te salgas de una religión y sabe que desde el principio esto comenzó por el amor a cristo porque la gente seguía cristo le costaba la vida mira cómo es el diablo de mentiroso verdad le costaba la vida a las personas por el único delito de predicar a cristo cuando pedro sanó al que estaba en el en la hermosa la gente lo siguió y vio la manifestación del espíritu de dios sin embargo le dieron una dicen en veracruz le dieron una pela le dieron su paliza y no hallaron cómo castigarlo porque la gente había visto había palpado el milagro este hombre estuvo tanto tiempo ahí y sanó y dijeron no queremos fíjate bien no queremos que ustedes sigan hablando en el nombre de jesús no no queremos tienen que callarse y le vamos a golpear para que se callen pero como ellos tenían el espíritu del señor cuando tú tienes el espíritu del señor vas donde quiera que va fíjate que yo iba en un tren ahí en méxico con unos pastores iba un hermanito ahí con su biblia iban unas monjas ahí y lo ven con la biblia y que van a sacar harina del costal de mi hermano dijo el pastor que ya conmigo los defendemos y después de que lo vamos a defender al hermano porque monjita lo van a poner nombre hermano nos acercamos le dio una paliza a los monjitas con la palabra de dios y ustedes ustedes no tienen espíritu del señor ustedes no son servidores son bueno les dijo hasta que iba a morir con la biblia hermano y no ya ni te metas que este le está dando sabroso porque 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 la moja dijo usted que bueno que el papa dijo a mí que me importa lo que dice el papa a mí me importa lo que dice jesús eso es lo que ahora me importa lo que él dice que bueno que tenemos comunión que podemos comer el pan juntos pero a veces queremos comer pero hasta nos estaba dando el cuchillado tenemos que tener comunión y sólo el espíritu santo así que hablamos de la comunión la comunión y nos estamos matando hermanos católicos ya llegó el momento de que conozcas la verdad de que sepas que esta no es la comunión la comunión es aquella que siguieron los discípulos en el primer siglo que comían el pan junto con sencillez de corazón con sencillez de corazón y el señor a día a la iglesia a los que dan salud pero aquí queremos tener la gente bajo nuestros pies para gobernarlos para para pegarles para insultarles y quitarles sus centavitos para eso quinto hablamos de la confirmación ahora vamos a hablar de algo muy bonito la primera comunión la primera comunión es cuando el niño el jovencito recibe a jesús primero se bautiza se confirma y luego llega la primera comunión el día que a través de un pancito recibe a jesús aceptar al señor jesús si el niño aceptar a jesús sabes el cambio que había en su vida tremendo cambio no pero se come un pan pensando que es jesús no jesús se recibe en el corazón jesús se acepta en la mente en el corazón en los pensamientos para que por medio de esta acción nosotros podamos decir que somos buenos seguidores de cristo y del padre celestial luego la ordenación sacerdotal esto está bien padre la ordenación sacerdotal yo creo que aquí más bien en la ordenación sacerdotal hay más herejías que ordenación ojalá yo pueda desplegarme totalmente te ponen una cruz negra en la ordenación aquí te ponen una cruz negra y te ponen una ropa negra y te tiendes así como está la cruz de mano de ambos lados de mano no y te empiezan a cantar canciones de enterramiento de velación si y después te te levanta de ahí y te y te quita esta ropa negra y te ponen tu ropa de de sacerdote se llama la ropa tu primer cantamisa y te vuelves a acostar ahí te vuelves a acostar ahora te tiendes otra vez y ahora viene la ordenación el sacramento de la ordenación sacerdotal y te empiezan a poner aceite porque te van te ponen aceite en las manos en aquellos sentidos en la cabeza pero todo es en cruz la boca la nariz todo tu cuerpo todo te van aceitando quedas como si te fueran a freír y sabe donde te aceitan también pues nomás métete en la mente donde te aceitan también te ungen también todo eso te van a ungir te van a aceitar porque en el momento que tú te paras de ahí vienen los juramentos fíjate ya te ordenaron ya te aceitaron todito aceitado todo 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 te levantan en la ropa para aceitarte tus piernas y arriba del ombligo y abajo del ombligo y todo 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 aceitado no ok ya te aceitaron ahora vienen los juramentos prometo juro ser exclusivamente un ministro de la iglesia católica viene mi juramento ya hago los juramentos voy a ser pobre voy a ser obediente y nunca castidad por eso se aceitan porque eres casto nunca podrás tener una mujer contigo porque se cree que desde este momento que tú te estás ungiendo sacerdote va a haber un cambio en tu cuerpo que nada de nada de nada de nada ni para adelante ni para atrás nada 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 que vas a poder acostarte con la mujer más bonita del mundo y nada eso nos meten en la mente pero oiga usted eso no es cierto porque uno de mis problemas fue precisamente que fui con mi obispo dije señor obispo yo tengo problemas fíjate obispo que yo ya dígame le gustan si o no y dije señor obispo desgraciadamente si me gustan ¿por qué dice desgraciadamente? me dijo ¿a que no? no, no si le gustan las mujeres es bueno es malo cuando le empiecen a gustar a los hombres pues yo nací en Veracruz no en Guadalajara no, no señor soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano váyase usted dijo yo lo llamo unos días traía un carrito viejo de esos gordines que ya nunca se han hecho más la defensa amarrada con un alambre con una cubeta de agua echándole agua cada ratito porque si no se me prendía oiga me dijo el obispo te llamo para arreglar me llamó me dijo padre voy a arreglar tu asunto dije bueno pues aleluya ahorita así nada más voy a pensar en la pura virgen de Guadalupe quería metérmela en la mente oiga pero ¿cómo me vas a arreglar mi asunto? me dijo usted hizo el voto de castidad ¿sí? no se me case no se me enamore no me ande dejando hijo regado pero diviértase hijo si no te diviertes te vas a volver loco y loco no te quiere ni tu papá ni tu mamá menos nosotros ¿para qué queremos un cura loco? entonces le pregunté bueno y estas chavas que mis compañeros que hicimos el voto de castidad de sacerdote ¿qué hacen? no pues son las chavas con que se divierten oiga diviértase me dijo como yo hice el juramento de obediencia dijo señor obispo tengo que obedecer me voy a divertir claro pero traigo un carro viejo me fui a pedir el milagro a los santos para que al mes cambié mi carro viejo por el primer Renault del año porque a las amigas les gustan los carros desde entonces me gustan los carros nuevos me ando peleando mi esposa me decía no lo cambie cámbiemelo otra vez porque lo quiero nuevo oiga diviértase me dijo tenga amigas amigas usted prometió no casarse no se me case no me enamore y aquí viene oiga y la engrasada ¿qué? y la aceitada para que nada ni nada que fíjate fíjate como estamos en contra y tenemos tantos problemas por este falso celibato falso porque si yo voy a tener un case donde voy a sacar toda la historia de los papas ya me puso y lo voy a hacer pues quemada ¿no? de papas corruptos mujeres corruptas hasta una juana la papisa para que todo eso lo voy a tener en case y video para que se nos refresque la memoria hermano Jesús estableció un sacerdocio este sacerdocio no es católico es de Dios pero estableció sus reglas estableció sus requisitos dijo si alguno anhela obispado buena obra desea pero es indispensable que sea casado marido de una mujer y que tenga hijos en sucesión este es el primer requisito que sea hospedador que no sea de ganancias deshonestas que no sea vanaglorioso acá hay muchos obispos aquí en la iglesia que son vanagloriosos hay muchos que son que es más fácil hablar con Dios que con ellos si hay muchos pero allá que difícil verdad pero lo estableció Jesús y hay que hacer lo que él dice le guste al diablo o no hay que hacer lo que él dice así que este es el sacerdocio el sacramento del sacerdocio fíjate que el sacerdocio tampoco es un sacramento es un mandamiento un llamamiento de Dios porque Dios dijo en el monte de los libros a través de Jesús dijo todo el poder es mío por tanto vayan por todo el mundo predicando este evangelio a toda criatura vayan predicando el ministerio que Dios dio para hombres o mujeres predicar su palabra ahora estar al frente de una iglesia él dijo que estableció pastores para estar al frente de una iglesia está bien la palabra sacerdote pero si alguno alguno desea este ministerio tiene que ser casado y le voy a planchar su tacuche aquí a Pablo ¿sabe por qué Pablo no está en la lista de los presbíteros hermano? ¿mandé? porque no era casado dijo dijo que su sacerdocio su 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 abortivo que no ya tenía el valor para poder ser un obispo o un sacerdote porque no era casado por eso no se encuentra en los disipulados sus apóstoles son nada más doce Pablo no está en la lista de esos dos apóstoles porque no era casado entonces es un mandamiento es un requisito establecido por Dios para sus siervos para sus sacerdotes es un requisito el que no lo cumple es sacerdote falso ¿sí? porque se quita la sotana para irse con la mengana no me haga pregunta de mí se quita la sotana para irse con la mengana entonces ¿dónde quedó este sacramento de la ordenación si a los dos tres días yo estuve en México unos muchachos se ordenaron se fueron a un centro nocturno los recientes padres se pusieron una borrachera que se lo llevaron a la delegación y ahí lo sacaron el otro día son padres pero ¿cómo que son padres? y acaban y miren los más borrachos en un centro nocturno agarrando aquí esas manos aceitadas limpias andan metiéndose en donde amigo si la gente fuera movido por Dios por la misericordia de Cristo guardarían un gran ministerio ¿sabe por qué? porque intelectualmente tienen mucha capacidad intelectual pero desgraciadamente esta es un ordenación sacerdotal puesta por un hombre y no por Dios fíjate pero aquí viene lo importante fíjate como los dos seres seres maravillosos que voy a hablarte tienen poder Jesús llamó a sus discípulos y dijo ¿qué? autoridad poder para ir predicando sanando enfermos y haciendo sanidades el papá también después que eres sacerdote te llama a Roma para restablecer los juramentos para darte la potestad y el poder para perdonar los pecados parece que somos iguales pero aquí viene un problema el papa le da el poder a los sacerdotes para que perdonen los pecados y Jesús no se los dio a los discípulos ese poder no se los dio a los discípulos porque ese poder es de Jesús los discípulos aprendieron esto que dijo Pedro arrepiéntanse para que Cristo perdone sus pecados y dijo Jesús así está escrito y es necesario que el Cristo sea crucificado para que se predique en su solo nombre el arrepentimiento y dígale que yo soy el único que tengo el poder de perdonar los pecados así que en la iglesia que Cristo fundó donde no aceptamos estos sacramentos el que perdona se llama Jesús y vamos a algo más importante que aquí el matrimonio el matrimonio fíjate que el matrimonio eclesiástico es hermoso y bonito pero no es el establecido por Jesús porque ¿sabes qué? le acaban de notificar al señor que él puede volverse a casar con la señora Marta Sagún y está casado por la iglesia me da mucha alegría estar en una iglesia porque la iglesia que establece en la iglesia que Jesús estableció no se permite el divorcio hubo en México un problema muy grande donde muchos pastores decían que se acepte el divorcio hasta que el espíritu dijo no ¿qué les pasa? ahorita salen y dejan a la mujer y se casan con otro con otra aquí dijo Dios ahora el matrimonio no lo estableció el hombre fíjate que eso actualmente que hay en la vida de que mi pareja mi novio y con hijos eso no es bíblico eso lo ha trazado el hombre fíjate que hermoso el establecimiento del matrimonio Dios Dios apenas le abre la costilla a Adán le pone Eva una mujer guapísima se quedó Adán con el ojo cuadrado ahí viendo a su mujer que guapa pues es tuya y te la voy a regalar es tuya me imagino Adán enseguida vete señor porque no momento no me voy yo no me voy de aquí hasta que no los case como los tengo que casar dice la Biblia que los bendijo Dios y después de bendecido ahora sí pierdas en esta jungla aquí en el paraíso váyanse donde quieran ustedes pues los puso un árbol bonito ahí dormían ahí comían ahí cenaban y ahí venía Dios a verlos que padre verdad ahí venía el señor a verlos todos los días a platicar con él y a correr con ellos en el huerto pero sabe que pasó Adán descuidó las viñas qué problema descuidó su viña eso no le gusta a los hombres que lo digan si no hubiera descuidado su viña Eva no hubiera pecado porque aquí cuídame esta viña esta es tu viña yo tengo una viña la tengo que cuidar él tiene una viña tiene que cuidar su viña para que no venga otro viñedo este es el matrimonio establecido por Dios para toda la vida para toda la vida no hay divorcio el matrimonio establecido por Dios y todos los sacerdotes de Dios eran casados los falsos son solteros los sacerdotes de Dios eran casados el matrimonio es una bendición de Dios para la gente una promesa y fíjate que aquí viene lo importante todavía nosotros como ministros somos anticuados porque cuando vamos a celebrar un matrimonio una boda decimos señor bendice este matrimonio y lo que tú unes el hombre no lo separa está bien y reciben la bendición de quien la bendición de quien de Dios pero cuando se casan por la otra iglesia reciben la bendición del santo padre no la bendición de Dios sino la bendición del cura del sacerdote esa bendición son lo que recibe cuando usted se casa este es el sacramento del matrimonio Dios no lo vio como un sacramento sino una forma de legalizar la vida tuya como gente de Dios como pueblo de Dios Dios estableció sus leyes para que tú y yo la vamos a obedecer vamos a obedecer estas leyes que Dios estableció para que vivamos quieta tranquila y reposadamente tenemos que guardarnos de esta pureza que Dios dejó en el matrimonio el matrimonio fue establecido por Dios Jesús tuvo en la boda de Canaán como que también lo aceptó Jesús por eso estableció que sus siervos sean casados por eso Jesús respalda el matrimonio no el matrimonio religioso sino el matrimonio frente a la presencia de Dios porque Dios no es religioso ni Cristo ni el Espíritu Santo Dios y Cristo es nuestro Señor y Salvador que vive en el corazón no de los religiosos no de los que guardan doctrinas falsas sino de los que hacen la voluntad del Señor levanta tu mano y levanta tu mano y te doy gracias Padre Celestial ahí frente y póngase de pie y diga Señor te doy gracias por esta palabra que estoy aprendiendo ¿sabes para qué tienes que aprenderla? porque tú eres sacerdote también en tu casa en tu hogar en tu familia también eres sacerdote y no eres sacerdote ungido con aceite sino ungido con el Espíritu Santo de Dios Padre te doy gracias por tu palabra predicada esta tarde permite Señor que esta grabación que va a llegar a muchas personas ellos tengan la lucidez de entender que estamos en la única verdad establecida por Jesucristo gracias Padre te doy por tu palabra predicada esta noche por esta gente que está aquí esta tarde te pido que este que se donde quiera que llegue tú sabes que no lo hacemos con el propósito de ganar dinero sino con el propósito de que la gente conozca la verdad tal vez en algunos lugares no podemos ir a predicar nosotros pero por medio de un disco de esto estamos llegando a las familias a la gente estamos ocupando la televisión para gloria de tu nombre gracias Padre por tu palabra predicada en esta mañana en esta tarde en nombre de Cristo te damos las gracias amén lo hemos grabado este material con todo el conocimiento y el respeto que ustedes merecen para que la gente que lo oiga y que lo tenga ellos puedan tener una administración de la palabra de Dios a través de este tema que Dios los bendiga y me los guarde amén y y y y y y y y y ¡Gracias!